Hola niños, bienvenidos. Hoy aprenderemos el sonido y el trazo de la letra J. A continuación, diga el nombre de las siguientes imágenes. Es una jaula. ¿Qué es esto? Es un jarro. ¿Y este qué es? Muy bien, es una jirafa. Muy bien niños, ¿de qué letra estamos hablando? Muy bien, estamos hablando de la letra J. Repiten conmigo. Otra vez. A continuación, vamos a combinar las vocales con la letra J. La J con la O, J. La J con la A, J. La J con la E, J. La J con la I, J. La J con la U, J. Ahora repite conmigo las sílabas. J, 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 J. Nuevamente. J, 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 J. J, 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 J Jaime es un buen jinete. El conejo es de mi primo. El jabalí está en su jaula. A continuación, observe el trazo de la letra J. Colocamos nuestro lápiz donde aparece el número 1 y trazamos de arriba hacia abajo. Seguidamente, en el numeral 2 y trazamos de izquierda a derecha. Ahora, observemos el trazo de la J minúscula. Colocamos nuestro lápiz en el número 1 y trazamos de arriba hacia abajo. Muy bien. Y por último, donde está el número 2, hacemos un puntito ahí. Gracias. 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 Gracias.